¿Qué son las prótesis de pene? Lo primero que debemos preguntarnos es qué son las prótesis de pene. Las prótesis de pene consisten en un mecanismo, un dispositivo, que consta de unos cilindros que le dan consistencia y rigidez al pene. Evidentemente, no todas las prótesis son iguales. Tenemos prótesis hidráulicas, que tienen lo que llamamos tres componentes, unos cilindros que se llenan de líquido. El líquido proviene de un reservorio y este va hacia los cilindros activado por un sistema de bombeo que va metido en el escroto. El otro tipo de prótesis son unos cilindros maleables. Son más sencillos en cuanto a que no disponen de un sistema de bombeo ni de un reservorio, aunque tienen el inconveniente de que siempre proporcionan la misma rigidez, pero proporcionan también un alto grado de satisfacción. ¿Cuándo se indica una prótesis de pene? Fundamentalmente en aquellos pacientes que son refractarios al tratamiento médico. Eso quiere decir pastillas, cremas, inyecciones intracabernosas. Cuando no nos queda otra opción, nos planteamos como un siguiente escalón de tratamiento las prótesis. ¿Quiere eso decir que los pacientes no pueden, si provienen ya de una situación de disfunción eréctil conocida, plantearse como una opción previa a la prótesis? Por supuesto que sí. Hay estudios incluso que dicen que las prótesis de pene proporcionan un grado de satisfacción mayor que el tratamiento médico. Es la cirugía compleja. Es una cirugía muy sistematizada y lo más importante es que se realice en centros y por profesionales con un alto nivel de experiencia. Se tarda aproximadamente unos 50 minutos en realizar y se está realizando actualmente en régimen de cirugía mayor ambulatoria. Eso quiere decir que el paciente se queda en la clínica durante una hora, una hora y media y puede marchar a casa. En definitiva, ¿qué grado de satisfacción nos producen las prótesis de pene? Esto es algo que en diversas publicaciones ha sido contrastado y el nivel de satisfacción tanto para el paciente como para la pareja en la mayoría de publicaciones está por encima del 90%. Tanto es así que muchos pacientes que, por alguna vicisitud, pierden el funcionamiento de su prótesis afirman que volverían a someterse a la cirugía para retornar a la situación previa en más incluso también del 90% de los casos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!